Disturbios que hubo y que obligaron a suspender el partido entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Hoy llegamos a un punto en que va a marcar definitivamente una inflexión. En lo que vamos a debatir hoy en Círculo Central, ¿qué vamos a hacer con el fútbol chileno? ¿Qué vamos a hacer con la violencia que hay en los estadios? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué determinaciones hay que tomar? ¿Quiénes son los responsables? ¿A quién hay que apuntar con el dedo y a quién hay que exigirle que el fútbol chileno se limpie de esta lacra que tiene secuestrado a nuestro fútbol nacional? Estamos frente a una situación donde Universidad de Chile como local tuvo que trasladarse a Concepción porque no lo reciben en ninguna parte. Porque su barra no es recibida en ninguna parte. Se van a Concepción y que en el desarrollo de este programa ustedes van a ver los hechos que llevaron a lo que sucedió en el día de hoy. Aquí comienza Círculo Central. Círculo Central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú, duermes bien? No voy a parafrasear, Cristian, buenas noches. Hola, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hola, Marco. No voy a parafrasear al gran Gabriel García Márquez con su famoso libro. Porque todos sabíamos... Miren, yo les voy a contar una infidencia. Nosotros estamos en vivo, son las 10 de la noche con 32 minutos. Normalmente cuando hay un feriado largo, la tendencia, un fin de semana largo, la tendencia es que algunos programas se graben. Pero nosotros dijimos, no vamos a grabar, vamos a ir en vivo. Primero porque nos gusta cumplir y estar siempre los domingos en la noche acá. Y segundo porque sabíamos positivamente que algo iba a pasar. Es más, nosotros hacemos reunión de pauta los días jueves y dejamos la pauta abierta. ¿Por qué? Porque dijimos el domingo vamos a tener que armar el programa sobre la hora. Hoy hemos tenido que armar el programa sobre la hora. Nosotros tenemos una semana para trabajar. Tenemos muchos temas de investigación. Nos han llegado datos durísimos esta semana. Pero todo queda supeditado a lo que pasara en el clásico. Y pasó lo que sabíamos iba a pasar. Lo teníamos previsto. Esto que sucedió hoy, Cristian Marco, lo sabíamos. Yo voy a arrancar un poco, Mauricio, bajándole un poco los niveles de tu entusiasmo y de tu optimismo. Cuando uno dice, esto puede ser un punto de inflexión o va a ser un punto de inflexión, llevamos 30 años, 30 años marcando puntos de inflexiones. Diferentes gobiernos, diferentes autoridades del fútbol, diferentes presidentes o mandamases del fútbol, de los clubes me refiero. Y la situación de violencia en los estadios no solamente ha aminorado, no solamente ha estado de manera estable, se ha mantenido, sino que ha ido encrechendo de manera espantosa en las últimas temporadas. El año pasado, San Carlos de Apoquindo fue un resumidero de hechos de violencia que eran incalificables. Y este año el Estadio Monumental y ahora lo que pasa en el Clásico Universitario. Esto es más, te voy a arrojar un dato. Ya hubo una muerte en el año 90. Mira de lo que estamos hablando. El año 90, a la salida del Estadio Monumental, después de un triunfo de la Unión Española 5-1 sobre Colo-Colo, unos tipos de la garra, de la barra brava, agredieron a un chico de Unión que era hemofílico, lamentablemente, Danilo Rodríguez, falleció en el hospital después de estar varios días en coma. O sea, desde el año 90 hemos estado hablando, hemos estado señalando, apuntando con el dedo. Entonces, eso del punto de inflexión, Mauricio, ojalá sí sea, ojalá sí sea. Pero yo no lo veo que este fútbol y esta organización esté con ganas y con voluntad de cortar la violencia en los estadios. Déjame recordarte algo. Cristian, mire. En el año 1994 sacaron la ley de violencia en los estadios. No sé si esto es la primera ley. La primera ley. ¿Cuál es la violencia en los estadios? Así es. De hecho, yo estuve en esa oportunidad con protección policial, porque recibía amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque en un partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile, nosotros, en el noticiario de Chilevisión, teníamos las imágenes de quienes estaban agrediendo, las pusimos a disposición de la justicia y tomaron a esas personas que las tenían. Por supuesto, recibimos amenazas de muerte. Y la jueza de aquella oportunidad que expuso a la ministra de la Corte Suprema, dispuso protección policial. ¿Qué pasó con esa ley? A la primera aparece Alberto Espina y va a sacar a unos barristas de la U. En esa circunstancia, en ese momento, después del partido Colo Colo con la U, y lo fue a sacar, y lo que escribió con la mano, lo borró con el codo. Ya, ahora, ese arco temporal, para llegar a la situación en la que estamos ahora, lo complicado es que hay cosas que se pueden mover un poquito más, un poquito menos, pero el marco está más o menos parecido. Las excusas son más o menos parecidas. Y además está peor, ¿en qué sentido? Bueno, el fútbol nunca, nunca ha tenido más dinero que ahora, que en los últimos años. Así es. Nunca jamás, nunca jamás ha tenido más dinero que ahora. Los recursos económicos están. La tecnología necesaria también está. Lo que no está aún es la voluntad de los clubes, más allá de los irritantes llamados al diálogo, a la reflexión, a las mesas de trabajo. Con la cantidad de mesas de trabajo que se han planteado acá, se podría armar la mesa de este club, digamos, ¿no? Porque se han hecho mesas de trabajo hace 30 años y estamos más o menos donde mismo, o peor, o peor. Me parece que estamos en un punto más que de inflexión, yo creo que estamos en un punto de no retorno. A mí me parece que el fútbol chileno está viviendo por un momento en el cual se requiere una intervención, pero a todo nivel, pero una intervención en serio. No sumar voluntades a través de declaraciones, de Twitter, de comunicados, de... Ya vamos a llegar al colorario, porque yo creo que vayamos desarrollando un poquito cómo llegamos a esto y las declaraciones posteriores, que algunas dan un poquito de vergüenza. Para seguir con este pequeño antecedente de lo que significa estos intentos de radicar la violencia en los estadios en el 2011, en el primer gobierno de Piñera, se estableció y sacó la ley de estadios seguros. Sí. Esa ley tenía un marco y esa ley tenía penas establecidas. Sin embargo, en el 2014, hubo votaciones donde querían aumentar las penas, porque se dieron cuenta que las penas que había eran muy bajas. ¿Y qué pasó? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque resulta de que hoy la responsabilidad de Cristian Marco es de los clubes. Totalmente. En el año 2015, la ley 20.881 determinó que son los clubes los responsables de la organización de los eventos deportivos. No es el gobierno, no es la municipalidad. Lo que sí pueden hacer, y lo hacen los gobernadores, es decir, no, yo a estos gallos no los quiero aquí. No son capaces de organizarlos. Concepción había dicho eso, acuérdate. No, no. La primera respuesta del delegado... El delegado. Sí, el delegado presidencial dijo, no, acá no se va a jugar este partido. El alcalde de Concepción, de hecho, estaba muy contento porque se albergara un partido de estas características. Cosa que a mí me parece que como iniciativa, como, digamos, como anhelos, me parece muy bien. O sea, que la gente que organiza diga, ¿sabes qué? En otros lados, tener un partido de estas características es un foco virtuoso, ¿no? En otros lados. Incluso en países donde el fútbol ha sido muy violento. En Argentina, tú llevas un Boca River al interior y se te llena el estadio. Sí. Se te repleta. Bueno, hoy día había cuatro personas, casi 30 mil. Pero, no, pero... No se puede jugar en ninguna parte. Pero, claro, el tema es ese. El tema es que uno no puede extrapolar nuestra realidad a otras realidades. Más allá de aquellas similitudes entre la orgánica que tienen los barras bravas argentinos, de los cuales hemos sido referentes, hemos, digo, en términos de fútbol chileno. Porque, como esta violencia ha ido increchendo, ha ido increchendo, se toman medidas tan absurdas como en el clásico Colo Colo Laú, que se le den entrada a la gente de la Universidad de Chile. O que hoy, por ejemplo, no se haya acotado el aforo en el estadio Esterroa Rebolledo. Pero, ¿quién garantiza? Si nosotros sabíamos, lo dijo Mauricio en la introducción, nosotros sabíamos que iba a quedar alguna escoba. Lo sabíamos, lo intuíamos. Llevamos 30 años siendo periodistas. No, no, pero peor que intuirlo, Mauricio. O sea, Marco, perdón que intuirlo. Quienes cometieron los actos, lo anunciaron en los tiempos que corren a través de las redes sociales. Espérense un poquito. Es que espérense un poquito. Es que son súper importantes. A mí me gustaría, te voy a desordenar un poquito la pauta, Mario, pero me gustaría que buscáramos la gráfica donde está el anuncio que hacen los de abajo. Porque lo que tú estás diciendo es muy meridiano. Y aquí falló la organización del evento deportivo. O sea, falló la U. Porque les advirtieron que iba a quedar la... Se los dijeron antes. Dice, Paco mata fiesta. Así parte. Disculpen que use la palabra Paco. No es mi costumbre, pero estoy leyendo textual. No son mis palabras. Y tampoco es culpa de los carabineros. Amargo. Lamentablemente los inútiles de Verde tiraron la fiesta para abajo y nos prohibieron el ingreso de nuestros elementos de animación. Junto con ellos, todas las fiestas que teníamos preparadas hace meses. Fiesta. ¡Fiesta! Hace meses. Cuando el día anterior, el día anterior, les vamos a mostrar, habían desarticulado una banda de narcotráfico asociada a ellos, a la barra de los de abajo. Todo esto ya estaba debidamente hablado y tratado como corresponde, si son las blancas palomas. Con las peticiones respectivas para el ingreso de elementos de animación. O sea, ¿qué le llaman los elementos de animación? Los bombos, los lienzos. Lienzos. Aparece en la ley, incluso. Elementos de animación se consideran eso. Perfecto. Bombos, lienzos y todo lo que. Y hay que pedir permiso. Sigamos, por favor, con el comunicado. De manera arbitraria, dice el comunicado, carabineros de la ciudad de Concepción decidieron no permitir el ingreso a nuestras fiestas. Hacemos pública esta situación porque nos hierve la sangre. Nos hierve la sangre. Que por la inoperancia de la institución más costeira del país, las fiestas de los estadios muera. Sigamos un poquito más abajo. Hasta ahí llega, creo. No, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Pero ellos anunciaron que iban a manifestarse en el estadio. Lo que yo no me explico, Marco, es por qué cuando caen las primeras bengalas en el arco de la UF, el árbitro no suspende el partido. Mira, hay una... No, 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 no lo puedo entender. Hay una respuesta administrativa, pero... Pero no, no, dale tú, si tú la sabes. Lo que pasa es que la respuesta administrativa, yo no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo cuál es la instrucción que tenían los jueces hoy en el partido. La instrucción que tenían los jueces hoy era, si se produce algún incidente que pueda dañar o afectar a los protagonistas, futbolistas, cuerpos técnicos, árbitros, el partido se suspende. Pero, a ver, pero escúchame una cosa. Estoy diciendo que esté bien. No, no, no. O sea, en la segunda se pueden estar agrando balazos. Se pueden estar agrando balazos y no se supone... La primera bomba de estruendo fue a los 45 segundos, cronometrado. Pero no solamente bomba de estruendo, cayeron bengalas a la cancha. 45 segundos. No, pero está... Espérate, acuérdate que nosotros vimos que cuando fue el partido Colo-Colo con la U, las bengalas las usaban como pistolas. Y les disparaban a la gente. Bueno, y le cayeron al arquero de la Universidad de Chile. Y le cayeron al arquero de la Universidad de Chile, y el árbitro no paró el partido. ¿Por qué? Hay 45 ejemplos y más. Y más. Al respecto. Y lo que tiene que ver con los clubes, tiene que ver con que, ojo, en todo este entuerto que involucra a mucha gente, porque esto es una industria, por supuesto, los clubes no son víctimas de esto. Los clubes son cómplices de esto. Así es. Y ese rol, partir por ese rol, me parece que es el primero de los pasos para buscar algo parecido a una solución. Asumir la responsabilidad. Cortarla y evitar con esa odiosa e irritante teoría del empate. Ah, ¿y cómo tú el año 2017 me hiciste tal cosa y tal cosa? Ah, ¿y cómo tú el 2002 pasó esto? Porque si equiparamos aquello, no vamos a avanzar nada. Hay que pensar, para darle un poquito de historia, porque la gente de pronto tiene una memoria corta. La Universidad de Chile y la barra de la Universidad de Chile lleva décadas dando este tipo de espectáculos. Yo no voy a culpar solamente a Michael Clarke, a quien apunto hoy, porque es el presidente de la institución. Pero esto viene de mucho más atrás. Y en 30 años, en 30 años, nadie ha hecho algo. Ciertas situaciones súper graves, Mauricio. Espérate, espérate. No, 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 déjame terminar. Es que en el partido no apunto al criterio del árbitro. No, te hablo, te hablo de como institución. Te hablo de que la Casa de Estudios Superiores nunca ha hecho algo con respecto de esto. Te hablo de que los diferentes directivos, directorios de la U, nunca han tomado el tema de las barras bravas que tienen enquistados. Ojo, este análisis es absolutamente extrapolable a la católica y a Colo-Colo, y a otros clubes menores, de menor convocatoria me refiero. A todos. Pero, pero, Cristian, o sea, acuérdate que en algún momento la U estaba en manos de delincuentes que fueron terminados, ¿verdad? Como el Kramer, que terminó en la cárcel por asalto. Narcotraficantes conocidos. El anarquía, el no sé cuánto, el cogote de los, el guate de lápino. No sé, son puros nombres de ampas, digamos de ampones, perdón. Y esos tipos manejan, han manejado la Universidad de Chile. Ya, pero... Porque son 200 tipos organizados que mandan más que todos los millones de hinchas que tienen la U. Pero, pero espérate un poquito. La primera bengala que cayó al inicio del partido, al lado del arquero de la Universidad de Chile, daba para suspender el partido y el árbitro no lo hizo. Ahí falló el criterio del árbitro. 45 segundos. Son los 40... Esa fue... Pero la bengala, le cayó una bengala al lado... Tres minutos, tres minutos. El clásico en Valparaíso que se jugó entre la Católica y la U, ¿se acuerdan? Que fue por Copa Chile. En donde era sin público visitante y la dirigencia de la Católica hizo todo un entuerto, toda una leguleyada para que hubiera público visitante, se suspendió a los 7 minutos. Sí, bueno. Así es. A los 7 minutos del partido. Hay un tema que tiene que ver con que todas las imágenes que usted ha podido ver a través de medios de comunicación, de redes sociales, están todas disponibles. Están todas disponibles. Es decir, si no se tomaron o no se han tomado medidas es simplemente... O porque no se quieren. Porque no quieren. Y eso yo creo que alguna vez hay que graficarlo de manera explícita. Y la gente tiene que entenderlo. No se han tomado medidas, no porque no se pueda, se puede. Es simplemente porque no quieren. Ahora, si seguimos a cargo de personas, y perdón a la francesa, que viven en su rol cagados de susto, porque están aterrados, ¿no? No tenemos demasiado que hacer. Porque, ¿saben? ¿Por qué puertas entran? ¿Por qué puertas salen? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les dicen? ¿A qué hora llegan? ¿A qué hora salen? Y no los detienen. ¿Sabes qué? No quieren. ¿Sabes qué? Es que quiero complementar lo que tú estás diciendo. Te voy a dar la palabra al tiro, Marco. Pero quiero que escuchemos a Michael Clarke después del partido, porque a mí me llaman la atención ciertas declaraciones. Mire. La verdad es que estamos con la sensación de mucha pena, de mucha rabia. Hoy día que ustedes vieron, el estadio estaba muy bonito, estaba precioso. Habían 23, 22 mil personas. El espectáculo estaba muy bonito. Tanto nosotros como Católica hicieron tremendo esfuerzo porque esto estuviera bien. Y la verdad es que por la acción de unos pocos delincuentes, cobardes, encapuchados, que se tapan la cara para hacer daño, en teoría, el club que ellos quieren. Y se ponen a tirar bengalas. Bengalas que caen no solamente a los mismos jugadores nuestros, al cuerpo técnico, a alguien que estaba trabajando en una cámara, a un carabinero, al mismo cuarto árbitro. La verdad es que es impresentable. Pero si ellos sabían, Marco, si lo sabían antes de que empezara el partido, ¿qué se iba a pasar? ¿Qué está descubriendo la púlbora América en el mapa? ¿Qué está hablando, Clark? Si él sabe. Pero ahí hacen estas declaraciones. Clark había hecho estas declaraciones después del partido contra la cadera. Hay que ser justo que es bastante más explícito que otros. Sí, pero después le abren la puerta a los arengazos. Está bien, está bien. Le doy cuenta, ¿no? Entonces la contradicción, aquí hay una cuestión muy clara. El término de consecuencia, cuando uno habla de consecuencia, sobre todo cuando tú eres un administrador o eres un timonel de un club que tiene tanta repercusión como la U, la consecuencia, ¿sabes cómo se resume? En decir lo que pensamos y hacer lo que decimos. Mira qué fácil. Ustedes han condenado verbalmente, verbalmente a la gente de la Universidad de Chile, a la barra brava, delincuentes, tienen que estar presos, y no hacen nada en términos prácticos para erradicar la violencia. Y mañana va a haber un clásico en Colo Colo y le van a abrir las puertas para el famoso arengazo, compadre. Porque nosotros nos debemos a la barra. Es una situación de una insanidad mental en esa institución que reverencian a la barra brava de una manera ya, yo te diría, enfermiza. Hay una pata que falta acá y que para variar no la hemos escuchado, ¿no? No la hemos escuchado, para variar. Y tiene que ver con que existe una ley, existe una ley, pero no se aplica del modo que se tiene que aplicar. Porque los clubes no pueden meter presa a la gente. No, los clubes no pueden detener a la gente. Sí pueden, no apoyar a estas personas, no fomentar a aquellas, pero no los meten presos. Las personas que fueron detenidas hoy, 22... Tienen que ser denunciadas. O sea, con suerte, con suerte, mañana en la mañana están afuera. ¿Por qué? Porque no se quiere ella. Porque los clubes no se quiere ella. Oye, el ejemplo que nosotros pusimos hace dos o tres domingos, y con esto termino, Mauricio, fue cuando la UFA jugó el amistoso con River Plate. Las gestiones... Ahí hay una intervención directa. ...tingentes que hizo la directiva, incluso apelando a la embajadora de Chile en Buenos Aires. Ayúdenos, que nuestros barristas tienen que viajar, tienen un imperativo ya fuera de todo lo normal. Yo le preguntaría a la gente de la U, o a Michael Clarke, específicamente, que es su rostro más visible. Explíquenos por qué. Nada más que eso. Díganos por qué. Pero nosotros vivimos hace un rato ya en el mundo, vivimos en un mundo extraordinario, que es el mundo de las volteretas. Y resulta que en este mundo de las volteretas, escuchen esta declaración, por favor, escuchen esta declaración. Reitero, tenemos que tomar medidas concretas. Una medida concreta es la presencia de carabineros dentro del estadio. También afuera ya está. Necesitamos dentro y ponernos a trabajar. Ojalá una mesa que partiera el día martes para decir que otras medidas tenemos que tomar como fútbol, como industria, para que esto empiece a cambiar. Cristian, recuérdale el episodio en Valparaíso, este caballero hipócrita, por favor. Recuérdale que él hizo esfuerzos para que la gente de la Católica actuara con público cuando le reventaron el oído al cabro Parra de la Universidad de Chile. Y utilizando a su brazo armado que tenía en ese momento en el tribunal, el señor Pirola. ¿Se acuerda, Taglio, no? Antes de hablar, la hipocresía que acaba de decir, estamos muy preocupados, estamos matando la industria, ¿qué es eso? Si ustedes han tenido la herramienta durante años y no han hecho nada, al contrario, han potenciado esto. Que se acuerde de San Carlos de Apoquindo lo que pasó la temporada anterior, sancionado a nivel local e internacional. Y ahora él viene a dictar pauta para combatir la violencia. No. O sea, es impresentable. Qué bueno, Jaume. La presencia de... No, es que me carga la hipocresía. No, me carga la hipocresía, te prometo. La presencia de carabineros o no dentro del estadio también es un tema. Porque o es un espectáculo privado, o es un espectáculo público, o definamos que es mixto. Es que no puede... Porque si es privado para cobrar... Porque, ya, ponte tú que hay que incluir carabineros. Vuelven los carabineros al estadio. Es que no se puede. Eso es plata. Es que no se puede. Por eso. Por eso está diciendo, cambiemos la ley. Cambiemos la ley. Bueno. Cambiemos la ley, pero por eso... Pero déjame terminar. Vamos a trabajar en la solución. Porque hay un tema de recursos. Cambiemos la ley. Ya. Entra el carabinero. ¿Quién paga esa plata? Claro. ¿La paga el Estado o la paga el privado? No, y como este país no tiene problema de seguridad ciudadana, los carabineros tienen que estar... Entonces, ¿la paga el Estado o la paga el privado? Porque el privado, para recaudar es privado, pero para pedir es público. Bueno, yo... Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿no? Es que aquí hay un tema. Es que es muy importante lo que me toca decir. Porque la responsabilidad la tienen desde el año 2015 los clubes. Y como no se quieren meter la mano al bolsillo para garantizar la seguridad, que entonces ahora, que como dice Cristian, es cuando más plata hay en el fútbol, ahora quieren que el Estado se haga cargo. Bueno, se van a tener que hacer cargo, pero para que se haga cargo el Estado tienen que pasar algunas cosas que se las compitamos a la vuelta de esta mano. Somos miles de personas las que ya disfrutamos del mejor descanso, con la mejor tecnología y a un precio muy adecuado y conveniente para ustedes. Todo esto lo encuentras en estripos del punto CL. Búscanos también en los sitios de las principales tiendas retail del país. Y aprovecha ahora, en este mes de abril, descuentos especiales. Haz como yo y no dejes de descansar. Flickwell.cl Y tú duermes bien. Amo despertar bien y sentirme radiante cada mañana. Y es que elegí el mejor colchón. Disfruto la libertad de movimiento. Me encanta su diseño. Y la sensación de suavidad de su tela acolchada. Y es que ahora siento una nueva experiencia al dormir. Desde que cambié a Slickwell, realmente comprobé que se puede dormir bien. Y al fin, tengo un colchón premium sin pagar de más. Siempre soñé con algo así. Y cada noche es especial. Y tú, duermes bien. Slickwell. Abogados especialistas en defensa laboral, deudas y penal. Son más de 15 años defendiendo a los chilenos. Aquí tendrás un equipo de expertos especialistas en defensa laboral. Para trabajadores como empleadores. Defensa deudor a personas naturales, emprendedores y pymes. Defensa penal, tanto como defensa o querellante. Tenemos más de 7 mil millones de pesos ganados y recuperados en juicios y procedimientos de liquidación para nuestros representados. Ingresa a nuestro sitio web www.chiledefensa.cl y agenda inmediatamente una primera llamada de orientación. O visita nuestras redes sociales en arroba chiledefensa.cl. Y recuerda, si acudes de parte de Círculo Central, exige tu descuento. Tenemos la obligación de mostrar lo que vamos a mostrar a continuación, aunque les tengo que decir, antes de escuchar las declaraciones de la encargada de Chil de Estadio Seguro, que Estadio Seguro, en justicia, es una institución que está amarrada de manos en virtud de la ley 20.881. Solo pueden sugerir, pueden decir lo que se puede hacer, pero no pueden hacer nada más. Y así como partimos hoy, con una música fúnebre, yo le tengo que decir... Escuchemos primero a Pamela Venega, después le voy a decir lo que le tengo que decir. No nos dan las garantías, sencillamente no se puede jugar. Acá hay incumplimientos graves del club organizador. Hay un antecedente fuerte acá en Concepción, de la Supercopa del año pasado, que se ratificó ahora, la munta en corte. Así que todo el rigor de la ley para las personas que provocaron estas situaciones, con el trabajo que estamos haciendo con carabineros también, hay que hacer una evaluación de los detenidos, ahora en un rato más estaban en eso, también de los heridos, que no solo son hinchas, hay un camarógrafo también, hay guardias que fueron heridos, hay un carabinero que le llegó una bengala, le cayó en el casco y le rebotó en el hombro. Es una situación donde el organizador está totalmente sobrepasado, por lo tanto todo el rigor de la ley para ese efecto. Y sí, aquí todos tenemos que colaborar, todos tenemos que ponerse en esta parte, pero todos, no solo el gobierno, todos. No solo el gobierno, todos. Todos los actores que están involucrados en el fútbol tienen que colocar de su parte. Y lo primero es organizar bien y cumplir con las medidas de seguridad que se trabajan toda la semana. ¿Qué pasó con la seguridad? ¿Qué pasó? Pintado al óleo está, como dice un amigo mío recién en el WhatsApp, pintado al óleo está Estadio Seguro. Querida Pamela, le tengo que dar una noticia. Esta noche, cuando usted es Santiago, si ya regresó, revise su computador y haga su currículum, porque Estadio Seguro murió. Hasta aquí llegó. Scanting Pass. No más. No sirve para nada. Es una institución que no sirve para nada. Exactamente. 58 mil millones de pesos el año pasado. Nunca supimos que se gastaron. No, es que es impresionable que un organismo ad hoc que se cree para combatir la violencia, en este caso en los estadios, no tenga ninguna atribución. Ese es un gastadero de plata. Punto. Y Mauricio tiene razón. Esa cuestión tendría que haber desaparecido. Desaparecido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. La han estirado, la han estirado, la han estirado, y las consecuencias están acá. La violencia va increchendo. Lo digo por tercera vez y Estadio Seguro ahí. Muy bien baila. Miren, por favor, este video que viene a continuación. Para que ustedes sepan con quién. El de la barra de la Universidad de Chile. Ay, no vamos a tenerlo de la detención de los traficantes, de los barristas. Ahí está. Primero, vamos a leer. Presidente Boric, hoy 12.48. O sea, en medio de... En medio del partido. El partido se había suspendido recién. Muy poquito después de que el partido duró 31 minutos. El partido dice, no vamos a dejar que un grupo pequeño delincuente se tome los estadios a costa de la gran mayoría que acude a ver un espectáculo en paz y alegría. Vamos a identificar y acercar todo el peso de la ley a los que provocaron esto y espero no vuelva a entrar en una cancha. El problema, presidente, y se lo digo mirándolo a la cara, es que no hay peso de ley. ¿Y sabe por qué no hay peso de ley? Porque usted en el 2014, cuando era diputado, hizo esto. Estamos discutiendo la ley de violencia en los estadios. Voté en contra de todos los artículos que aumentan las penas. Violencia no se soluciona con represión. Maravillosa declaración. Yo estoy de acuerdo. Esto lo hizo el 10 de diciembre del 2014. Yo estoy de acuerdo con esa declaración. El resultado... Tú puedes estar de acuerdo en lo conceptual. Y yo también. Pero estamos en un país donde eso conceptual no funciona. A ver, si yo empiezo a remitir lo que yo dije hace nueve años, probablemente en más de algún momento haya dicho algo o exagerado o estrecho. Hace nueve años atrás. Bueno, yo lo que te quiero decir... No, que fue toda la Cámara de Diputados. La mayoría de la Cámara de Diputados. No. Es que yo lo que te quiero decir es que el presidente no puede hoy decir lo que está diciendo. Sí puede, pues Mauricio. O sea, él puede decir lo que quiera porque es el presidente de la República. No, pero tiene coherencia. No, pero es que no tiene ninguna coherencia. Tiene coherencia a tiempo presente. Oye, ¿cuál es el peso de la ley si la ley la debilitaron ellos mismos? Tiene, tiene... Mira, es tanto... Ellos mismos el poder político. Es tanto... Ellos mismos el poder político. Porque no fue solo, perdón, no fue solo que hayan votado por reducir ese tipo de penas este grupo político. No, no, no. Votaron 73 diputados. No, no, no. Mauricio, Mauricio, lo bueno es que ahora tenemos el Twitter actual. Y el presidente dijo y se acabó esta payasada. ¡No! Se acabó. Pero dice todo el peso de la ley si no hay peso en la ley. Bueno, por eso yo... Lo primero es disolver estadios seguros. Por eso yo rescato otro tweet. ¿Por qué nos enfocamos tanto en estadios seguros? Disolvamos estadios seguros. ¿Y qué pasa? Bueno, justamente por eso... Bueno, es una señal, Cristian. Pero una señal de quién es. Es una señal. Es una señal de quién es. Deberían hacer bien las cosas a partir de... Pero por eso... ¿Pero por qué va a ser la señal esa? Es una de las señales que hay que dar. Por eso, por eso yo empatizo con este tweet de Paulina Vodanovic. Dice, por culpa de unos pocos delincuentes suspende el caso de la Comunicidad de Concepción. Estuporio y disolución para la verdadera hinchada. Presentaré moción, ley corta. Por seguridad en los estadios y pediremos al Ministerio Interior reformular el estadio seguro, Partido Socialista. Paulina, suscribo lo que usted está diciendo pero con una diferencia. Acá tiene que haber una ley corta que sancione de verdad a los estadios. ¿Cómo lo hizo Inglaterra? Acuérdate de lo que pasó con los públicos. Sí, pero no es homologable, Mauricio. Ya, no es homologable. No, en absoluto. En absoluto. Hoy el fútbol está secuestrado por los barrios. Estoy de acuerdo. ¿Y cuál es la solución, entonces? ¿Vamos a educarlos? No, Mauricio, perdona, yo he citado. La educación es la solución para todos. No, 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 dígame cómo quiera. No es una cuestión de romanticización. No, romántico. No es veramente subjetivo. No, romántico. Mira, yo te invito a leer, Mauricio, hay un libro que se llama Héroes, Machos y Patriotas de un gran sociólogo argentino, Pablo Alavarsés. Por favor, leanlo. ¿Por qué no se puede hacer lo que se hizo en Inglaterra, en Sudamérica? Ya, está bien. Por los vínculos que tienen estos tipos. Estos no son parias, Mauricio. Ellos tienen vínculos con políticos. El origen de la barra oral es distinto. No tienen vínculos con policías. Ahí está. Tienen vínculos con dirigentes de... Ahí está. No es llegar y desarticularlos. Es distinto al origen del hooligan. Es que el hooligan es un desplazado social. Es distinto. Cuando nosotros estamos viendo, tuvimos una discusión recién en la reunión de bauta de hoy. Hablamos del Estado de Derecho. Entonces tú dices, hay Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho no se respeta. No, pero... Estamos viviendo una situación... Perdóname. Sí, no se respeta. Estamos viviendo una situación donde la delincuencia nos tiene secuestrados a todos, no solamente al fútbol. Es que ese es un punto súper importante. Hemos hablado del fútbol y mucha gente habla del fútbol como si el fútbol fuera una isla dentro de una sociedad... No, no, no lo es. ...que está extremadamente complicada. Entonces, cambiemos, porque sigamos indultando a los delincuentes. Entonces, yo te digo una cosa. ¿No indultemos a ningún delincuente, eso te digo? No, pues, a ninguno. Ya, vos. Yo estoy de acuerdo. Oye, no, porque hay delincuentes que son presidentes de Derecho. Es que te va a un lado. Hay delincuentes que son presidentes de Derecho. Y yo sé que van a salir algunos pelotudos diciendo, ay, ¿a ti no te indultaron? No, señor, yo no cometí nunca un delito. Para que lo sepa y le quede claro. Entonces, tengo la posibilidad de pararme acá a decir que estamos secuestrados por delincuentes y que si el gobierno no se pone los pantalones, al final, esa crisis migratoria que hay hoy día, con los venezolanos que están arrancándose para volver a Venezuela, va a empezar a pasar lo mismo con muchos chilenos que se van a querer ir de acá. Pero nosotros hablamos del fútbol. Sí, Mauricio. Y como estamos hablando del fútbol, a mí nunca querías saber que hay esperas comenzar. Hiciste un tutti frutti. No, sí, no importa. Sí, absolutamente. A mí, déjame decir lo que... Sí, sí importa. Pero espérate. Mauricio. No, porque no, porque es parte del problema. Pero es parte del problema general global. Totalmente de acuerdo. Centrémonos en este momento en lo que pasó hoy y a partir de ahí extrapolemos lo que ha pasado en el fútbol chileno y lo que tiene que venir. Yo encuentro que una buena señal de Boric, del presidente Boric. Ay, por favor. Encuentro que es una buena señal lo que hizo. Sí. ¿En qué sentido? En él, tuiteando en la mitad del partido. Por favor, no estoy haciendo proselitismo, estoy hablando de un dato objetivo. Pero si hincha la católica. Que a mí me parece, a mí me parece. ¿Hincha la católica? Sí, claramente. Y si fuera hincha la Serena, da lo mismo. Dago era hincha la U, como Frey, etcétera, da lo mismo. Lo que te quiero decir, Mauricio, es que si el presidente ya detectó y públicamente hizo una pequeña declaración de principio, esto tiene que cambiar. Pero el tema es, ¿quiénes van a llevar al cambio? ¿Quiénes van a ser? ¿Tú crees que los presidentes de clubes? ¿Tú crees que los presidentes creen? ¿Tú crees que Tagle? ¿Tú crees que Stowin? ¿Tú crees que Michael Clark? ¿Tú crees que lo van a hacer? En absoluto. Entonces, la situación es ultra complicada. Es ultra complicada. Perdóname, perdóname. ¿Qué vamos a hacer con esto? Incautaron drogas, armas y dinero de efectivo. La PDI desarticulada. Una banda vinculada a la barra de los de abajo. Entonces, ¿tú vas a decir que el fútbol no está secuestrado? Mauricio, yo lo vengo diciendo, pero por favor. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Y de hecho, mucho de lo que pasó hoy es represalia de esto mismo. Ahora, el tema es cómo la gente que trabaja en inteligencia no toma los recuerdos de esto. Cuando todos nosotros entramos al estadio, nos hacen una revisión prolija, exhaustiva, como corresponde. Y uno la hace. La tiene que hacer todo, de arriba a abajo, la hace. Pero, ¿cómo se le ingresan todos los partidos, elementos de animación en todos los partidos? Por las mismas puertas, en los mismos estadios, las mismas personas. Se acotan los estadios. Se reducen los aforos. Lo que hacemos habitualmente es sancionar estadios. Sancionamos estadios. No personas. Estadios. Pero los que siempre llegan son los mismos. Cuando hay partidos fuera de Chile, los que siempre llegan son los mismos. ¿Y quién los financia? Entonces, no los financia. Por eso digo, si aquí hay una... Los clubes no son víctimas, son cómplices. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando? Les voy a decir algo. ¿Puedo decir una conclusión? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Ya, pero usted... Porque quiero hacer una adolescencia. La gente que nos está mirando sabe hacia dónde estamos apuntando con esto. No necesariamente. Sí, lo sabe. No todos apuntamos a lo mismo. ¿En serio? Vamos a ver ahora. Bueno. Yo quiero hacer una advertencia. Colo Colo juega el miércoles con Boca. La Conmebol en una medida extrañísima prohibió el ingreso público a la sector Arica y al sector Lautaro, que son los que ocupan normalmente la barra de Colo Colo. Ya salió una declaración en la Garra Blanca diciendo que ellos van a ir a Cordillera y van a hacer una avalancha en Cordillera. O sea, esto que pasó hoy va a pasar en el partido de Colo Colo con Boca. Y yo quiero advertir que esto va a pasar. Por favor, graben este pedazo. Porque el miércoles, si el Colo Colo no toma las medidas necesarias, si no contrata la seguridad necesaria, vamos a tener un problema a nivel internacional también. ¿Tú sabías de esto? Sí, sí, sí. ¿Sabías de esto, no? Ok. Hay una pequeña coordinación. Ahora resulta que el punto político, Marquitos, para entrar en las conclusiones, quiero terminar de presentar todo lo que tenemos. Hoy dos diputados plantearon lo siguiente. Marco Antonio Solante y Cristóbal Martínez dicen que debe suspenderse de forma indefinida el campeonato nacional tras los incidentes ocurridos en el estadio este rueda de Concepción. Comparto. Vamos con las soluciones. ¿Cuál crees tú, Marco, que es la solución? Después de lo que pasó hoy, de la intervención a través de redes sociales del presidente de la República, intervenir el fútbol chileno ahora ya. Dialogar con ellos es dialogar con una pared. Que por favor lo entiendan en la moneda. Que lo entienda la ministra del interior. Dialogar con este tipo de presidentes de clubes, quienes mandan el fútbol chileno, es dialogar con una muralla. Intervengan el fútbol ahora ya. Ahora, esa es mi solución. Cristian. Yo creo que uno se puede jugar el campeonato. En estas condiciones es muy difícil seguir jugando el campeonato. Hoy día ir al estadio es una actividad para mucha gente de alto riesgo. Es una profesión de alto riesgo jugar al fútbol. Ser parte de un cuerpo técnico. Respire. Ser, 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 no quiero nombrar a los periodistas. No, también, pues. Sí, 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 pero... Sería un camarón de un asunto lesionado. Es verdad. Ser árbitro es una profesión de alto riesgo. Juan Tagle decía hacer una mesa que ojalá empiece a trabajar el martes. Debe haber empezado hoy día. Debe haber empezado hoy día. Debe haber empezado hace años, digamos, pero debe haber empezado hoy día. Y lo que dice Marco, yo estoy, yo suscribo con él, pero sé que es imposible de hacer. ¿Por qué? Porque en el modelo que existe en el fútbol chileno, ojo, las sociedades anónimas deportivas a la chilena no existen en ninguna parte del mundo. Las sociedades anónimas deportivas existen, pero a la chilena, con el modelo chileno, no existen en ningún lado. Así es. En ningún lado. Porque las sociedades anónimas te permiten ser presidente de un club hasta que tú quieras. Ser dueño de un club hasta que tú quieras. Hasta que tú vendas, otra persona cumple un minuto de acciones, pero nadie te va a sacar de un cargo. Yo lo vengo diciendo hace años, para mi gusto al menos, y puedo estar equivocado. El gran problema de casi todos los inconvenientes del fútbol chileno proviene en la conformación del Consejo de Presidentes, que toman las decisiones para regular esta actividad. Esos no son presidentes con un mandato acotado. Son dueños, que son dueños hasta que se les ocurra, o vender, o por alguna otra circunstancia. Pero nadie los puede sacar de su cargo. Tomándome de tus palabras. Legalmente, nadie los puede sacar. Es que hay que romper eso. Bueno, habría que cambiar todo. Tomándome de tus palabras, hoy escuché a Claudio Borgui, y dijo algo que nos representa, y es lo que hemos venido diciendo durante un año y medio, en este canal. Dice, no sabemos quiénes son los dueños de los clubes, no sabemos a quién ir a preguntar. La NFP, por supuesto el presidente no habló, no habló ningún directivo, obviamente no fue al estadio. Debe andar viajando, cobrando algún diálogo, pero lo más probable es que eso suceda. Sacan una declaración anodina, pero lo más grave es que a los 10 minutos reprogramaron el partido sin público para que se juegue el partido. O sea, no hacen ningún... Ah, y llaman a una mesa de seguridad, una más, de 30 años de mesa. ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Pero por qué? Es una actividad privada, hombre. Y hacen un llamado al gobierno para que el gobierno intervenga. ¿Te das cuenta la patudez a la que llegan? Presidente. Marco habla de intervenir al fútbol. Es muy difícil hacer lo que pide Marco porque si se mete el gobierno pueden desafiliar a Chile. Absolutamente. Ojo, atención, cuidado. Ojo, atención, cuidado con eso. Ojo, atención, cuidado porque el gobierno puede responderle al fútbol y a la NFP. Dice, ok, ¿quiere sentar a conversarse conmigo como gobierno? Listo, primero que todo, saque toda la publicidad ilegal de las casas de apuestas. Porque yo no voy a sentarme, primero que todo. Pero déjame terminar. Déjame, Mauricio. Es que no hay que sentarse. No, Mauricio, déjame terminar. Es que no hay que sentarse. Es que yo no puedo sentarme con un interlocutor que es ilegal. Es la práctica. Lo que hace la NFP, el financiamiento, son de casas de apuestas que son ilegales en Chile. ¿Cómo va a ser ese tu interlocutor? ¿Cómo se van a sentar con ellos a buscar soluciones, pues, Mauricio? Déjame terminar de decir lo que quería decir. Aún cuando corramos el riesgo de ser desafiliados a la FIFA, en mi opinión, y esto va en contra de nosotros mismos, porque si esto sucede, se acabó el programa. ¿De qué vamos a hablar? Pero aquí tiene que venir una intervención seria. Nada de sentarse a conversar. Nada de mesas de seguridad. Nada de ver cómo hacemos un arreglín para el estadio seguro. No, señores. Paulina Bobanovic plantea una cosa que yo la escucho meridiana, pero iría un poquito más allá. Ley corta. Una ley estricta de violencia en los estadios. Intervención a los clubes. Que se transparente de una vez por toda la propiedad de los clubes. En el próximo bloque tenemos un bastallá que tiene estricta y directa relación con lo que estamos hablando. Con lo que hemos venido denunciando acá durante todo el año pasado. Usted no sabe quién es el dueño de la UCE, lo dijimos la semana pasada. Usted no sabe quién es el dueño de Deportes La Serena porque le inventan una cosa, pero nosotros sabemos quién es. Ustedes saben quiénes son los dueños de algunos clubes de los cuales ustedes son hinchas. Y que me mandan todos los días información de los distintos clubes. Porque nadie sabe lo que va a pasar. El gobierno tiene que intervenir, pero tiene que intervenir de verdad. Cirugía mayor. Cirugía mayor. Milad tiene que renunciar. Hay que descabezar el fútbol chileno. Hay que reestructurar el Consejo de Presidentes. Hay que transparentar a los dueños de los clubes. Hay que saber a quién ir a reclamarle. Aunque nos cueste la pega, nosotros vamos a tratar de limpiar esta porquería. Porque es una verdadera porquería. Le quiero preguntar a usted, para que participe en la encuesta. Vamos a volver con el próximo bloque. Tenemos un bastallá potentísimo. Se debe suspender el campeonato de diálogos continuos actos de violencia. Alternativa A sí, alternativa B no. Quiero ganar con círculo central. Señoras y señores, son las 11 de la noche con 16 minutos. Estamos en vivo e indirecto. 30 de abril mañana es el Día del Trabajador. Espero que no se nos alargue para siempre el Día del Trabajador. Porque si esto que estamos hablando se da, nosotros ponemos en riesgo nuestro trabajo. Pero lo hacemos en pos de algo que nosotros amamos. Porque el señor Arcos, el señor Sotomayor, yo mismo y todos los que trabajamos en esto, lo hacemos porque amamos el fútbol. Además del periodismo, elegimos y abrazamos el fútbol porque amamos el fútbol. Y queremos que una vez por todas usted pueda ir tranquilo al estadio. Lo que viene a continuación es el informe de Arcos con un bastallá. Que es dramático. A la vuelta a esta pausa. Somos SW Factory con más de 18 años de trayectoria, siendo una excelente alternativa de financiamiento para tu negocio. Adelanta el cobro parcial o total de tus cuentas por cobrar y consigue liquidez inmediata de forma rápida, eficiente y segura. Nuestro objetivo es que tú puedas maximizar la capacidad productiva de tu empresa, transformando tus cuentas por cobrar en efectivo. Entregamos el mejor servicio con moderna tecnología y sistemas de información. Encuéntranos en nuestro sitio web o en nuestro centro de operaciones, ubicado en Presidente Riesgo 31 18. Y visítanos en swfactory.cl Quiere ganar este hermoso pack soccer con nuevos diseños, zapatos de fútbol para jugar en tu liga, balones para marcar mil goles, morrales, bolsos, mochilas y todo un conjunto para que te luzcas en la liga, en tu universidad o donde quieras. ¿Cómo participar? Escribiendo a las redes sociales del programa Círculo Central, que estamos en todas las plataformas. Escribe y ya estarás participando. Regalamos dos packs a la semana. No te quedes sin tu soccer ni esta espectacular colección 2023. Porque en soccer somos fútbol. Círculo Central prometió y aquí estamos cumpliendo. Estamos con Raúl Fernández de Futbolito La Vara. ¿Cómo estás Raúl? Buenas noches. Bien, buenas noches, buenísimo. Por qué tú estás acá. Por ser a los panelistas que probaban felicitarlos por la valentía. Muchas gracias. Triste, porque lo que pasa es muy fuerte, bueno. Con el tiempo bastante, todo lo que está pasando, elegimos la mejor de la instrucción sobre ustedes. Y tengo dos, quiero decir, para partir del programa. Entonces voy a decir, tengo dos y tal. A ver, son ganadores ellos, ¿no? Sí, ganadores de cáncer que promocionamos durante todo. O sea, y ya tienen los 14 amigos para ir a jugar. Sí, bueno, ¿no? Esa es de un mes que no va a jugar. Ya. Y tenemos gente. ¿Cómo juega? Vamos a ver. Patillo es esa de la remontectora y vamos a ver con su gente. ¿Entonces ganaron una cancha? Sí, claro. ¿Presentaciones? Gracias. ¿Qué podrés? Que es este particular, ¿cierto? Porque somos transversales. ¿Tenés tu grupito amigo también? Sí, igual nos podemos de impacto con ellos y ya están invitados. Bueno, ya saben. ¿Qué novedades tenemos? Lo más importante es que ustedes han dejado mucho importancia a la discusión de dónde estamos ubicados. Que así son un poquito complicados. Estamos viendo. La ruta sin cosura, la derecha, la barra. Exactamente. Camino a la baja es una camionera panamericana. Y tenemos, estamos planeando un campeonato de fútbol. En donde esperamos contar con ustedes, como nuestros paneles, por decirlo de una forma. Ah, Mauricio juega muy bien. ¿Él? Taca-taca. Sí, sí. No, yo le digo que no, Mauricio. Entonces, vuelvo a contar con ustedes, que es el presente. Vamos a ser un campeonato para dos equipos. Muy apagados. Así que el primer grupo le vamos a estar diciendo. Perfecto. Para que la mitad de él, más o menos, contar con la presencia de ustedes. Estamos listos. Sí, muchas gracias. Gracias por venir. Felicitaciones a los ganadores. Patricio, encantado. Raulito, gusto verte. Igualmente. Y nos estamos viendo. Muy bien, gracias. Seguimos. Un placer. Si también quieres jugar un partido futbolito gratis con tres amigos más, ingrese a www.futbolitolavara.cl. Registrate y ya estás participando en el sorteo de tres canchas gratuitas para el mes de abril. Se está terminando. Ya ahora son para mayo. Los resultados serán publicados en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Futbolito Lavara. Ahí vio usted cómo se llega. Los esperamos. San Bernardo Camilo Lavara, 03987. José. José. Bueno, eh... Puesta. Ya sabe. Se debe suspender el campeonato. Alternativa A. SI ALTERNATIVA B NO, UDED DIGA QUIERO GANAR CON EL HASHTAG CIRCURO CENTRAL PLA. REDES SOCIALES ESTÁN ARDIENDO, ESTÁN VUELTAS LOCAS, PERO ASÍ ESTAMOS Y LOS QUEREMOS INVITAR A SIGUIIR PARTICIPANDO. TENEMOS INFORME ARCOS, VAMOS CON ELLA. LA SEMANA ANTERIOR SE JUGÓ EL PARTIDO DE COLO-COLO CONTRA EL MONAGAS EN LA EDICIÓN DE LA COPA LIBERTADORES DE AMÉRICA. HUBO GRAVISIMOS, GRAVISIMOS INCIDENTES EN EL ESTADO MONUMENTAL, PREPARADOS, ORQUESTADOS BÁSICAMENTE POR UNA PELEA, UNA REYERTA ENTRE FACCIONES QUE SE PELEAN EL PODER DENTRO DE LA BARRA BRABA DE COLO-COLO, LOS DENOMINADOS PIÑOS, QUE TODO EL MUNDO SABÍA, MENOS QUE NOS TENÍAN QUE TOMAR LAS MEDIAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR Y PREVENIR ESTA SITUACIÓN. TODOS PENSÁBAMOS QUE LO QUE SE VENÍA ERA UNA SANCIÓN DURÍSIMA DE PARTE DE LA CONMEBOL AL ESTADO MONUMENTAL. LOS COMISARIOS DE AQUEL PARTIDO ESTABAN GRABANDO. MUCHOS DE LOS ARGENTINOS. MUCHOS DE LOS ARGENTINOS, PERO AL FINAL DA LO MISMO. LOS ARGENTINOS QUE ESTÁ EL PROXIMO ARRIVAL EN LA BOCA. SI. YO ESTÁBAMOS TODOS DE ACUERDO QUE LOS INCIDENTES ERAN GRAVISIMOS Y QUE PROBABLEMENTE EN OTRA CIRCUNSTANCIA EL ESTADO MONUMENTAL HABÍA SUFRIDO UN CASTIGO IMPORTANTE. Y SUFRÓ UN CASTIGO IMPORTANTE. PERO NO EL QUE ESPERABA MUCHA GENTE. NO EL QUE ESPERÁBAMOS TAMBÉN ALGUNOS QUE DECÍAMOS, EL PARTIDO NO SE PUEDE JUGAR CON PÚBLICO. BUENO, LA SANCIÓN QUE YA SE CONOCE TIENE QUE VER CON 95 MIL DÓLARES QUE ES UNA CANTIDAD DE DINERO IMPORTANTE Y EL CIERRE DE ALGUNOS SECTORES DEL ESTADO MONUMENTAL. BÁSICAMENTE LOS SECTORES DEL SECTOR ARIKA, DONDE SE INSTALA HABITAMENTE LA GARRA BLANCA Y EL SECTOR LEUTARIO QUE ESTÁ AL COSTADO. LOS INCIDENTES NO OCURRERON NAÍA, OCURRERON EN OTRO SECTOR DEL ESTADO. O SEA, SANCIONAR. ¿CORDILLERA, NO? NO, FUERON EN OCEANO. EN OCEANO. CORDILLERA ES LO QUE ESTÁ LLAMADO QUE OCURRA AHORA, ¿NO? O SEA, LA SITUACIÓN SE VIENE TODAÍA MUCHO MÁS COMPLEJA. AHORA, ¿QUÉ ES LO QUE OCURRIÓ EN ESTA SANCIÓN? ¿POR QUÉ SI ERA TAN CONTUNDENTE EL INFORME DE LOS COMISARIOS? ¿POR QUÉ SI ERA TAN CONTUNDENTE EL INFORME DEL ÁRBITRO DEL PARTIDO? QUE TAMBIÉN LO INCLUÍA. ¿POR QUÉ LA SANCIÓN FUE MENOS DE LO ESPERADO? Y ERA PORQUE A DIFERENCIA DE LO QUE MUCHOS PODRÍAN PENSAR, INTERVINO TAMBIÉN ACÁ EL PODER POLÍTICO DE BOCA JUNIORS. EL PODER POLÍTICO, CUANDO DIGO POLÍTICO ESTOY REFRIRIENDO A LA POLÍTICA DEPORTÍA, ¿NO? EL PODER POLÍTICO EN LA CONMEBOL Y EL PESO QUE TIENE BOCA JUNIORS. ¿POR QUÉ? PORQUE BOCA JUNIORS A TRAVÉS DE SU ORGANIZACIÓN TAMBIÉN TENÍA UN MONTÓN DE ENTRADAS Y PAQUETES TURÍSTICOS O PAQUETES DE VEAGE VENDIDOS PARA ESE PARTIDO. O sea, ya estaba asegurado que venía una cantidad importante de hinchas argentinos. Ya estaba considerado una cantidad de hinchas argentinos residentes en Chile que ya habían adquirido tickets. No pensaron en el ticket del aficionado nacional. Porque, ojo, hay muchos abonados al estadio Monumental que tampoco van a poder ingresar al estadio en ese partido. Por lo tanto, acá hubo toda una maquinaria política desde ambos lugares para evitar que la sanción fuera todavía mayor al estadio Monumental. De cara a lo que se viene, que es este partido tan importante como el duelo contra Boca Juniors. Que, como lo estamos diciendo, ya hay ruido, anuncios de que puede ocurrir algo en el sector cordillera. Ese día del partido también, por lo mismo, por las peleas intestinas que hay en las facciones de la barra grada de Colo Colo. Un monstruo que también Colo Colo ha ido alimentando. Y que por más que en algún minuto quiere dar un pie atrás y da algunas señales, que la semana pasada no más vimos que se le abren las puertas del estadio Monumental para que algunas personas hagan lo que se les ocurra. Dijiste que los residentes fueron en el océano, fueron en el cordillero. Fueron en el cordillero. Fueron en el cordillero. Si a mí me sonaba eso, lo que te quiero decir un pequeño inciso. Fíjate que Milad, que se supone que debería velar por el fútbol chileno y todo aquello, no piensa que el estadio Monumental es nuestro primer estadio en este momento para la selección. Las clasificatorias van a arrancar dentro de escasos meses. El estadio puede ser sancionado a nivel internacional. Si es que se cumplen las predicciones que estamos haciendo ahora. Es decir, que el próximo miércoles frente a Boca Juniors puede haber otra batalla campal y el estadio lo clausuren. Esto ya sería a nivel internacional. ¿No ha pensado, Milad, en eso? ¿Qué es el inciso? Ahora, ojo. Estuvo, de hecho, algunas personas ya se habían movido para que el partido se jugara en provincia. Este partido tenía ya la venia de... Concepción. Concepción. Broma. De Concepción. Si se suspendía el Monumental, la gente de Concepción, organizadores, municipios, estaba dispuesto y preparado para recibir el Colo Colo Boca con público en Concepción. Y, en definitiva, como no hubo sanción para el Estadio Monumental, sino para un sector del Estadio Monumental, que no es el sector donde ocurrieron los incidentes, bueno, se va a jugar en el Estadio Monumental con un aforo más reducido. ¡Párense para lo que va a pasar el día miércoles! ¿A quién le dice esto cuando hacen interpelaciones? ¿Le dice a Colo Colo, a las empresas de seguridad que contratan? Hoy yo despediría todo. Esas empresas, que me disculpen, ¿ah? Esas empresas no existen. Prestan servicios, se supone, con guardias de seguridad. Y los guardias de seguridad son sobrepasados, son cómplices, etcétera, etcétera. Entonces... Hay otro elemento dentro de las... Que es otra sanción que tiene que ver con el Tribunal de Disciplina chileno. Y es que Colo Colo tenía suspendido para jugar con público durante tres fechas, ¿no? ¿Se acuerdan? Después de los incidentes del 12 de marzo en el Estadio Monumental, que me pareció un incidente gravísimo en el Clásico contra la Universidad de Chile. Y uno de los castigos era que el próximo año se jugara el Superclásico, Colo Colo como local, sin público. Ya. Bueno, eso fue levantado. ¿Por qué? Porque Colo Colo presentó una apelación. Ahí tenemos un apoyo respecto a una resolución. ¡Oh, son tan lindos! Presentó una apelación. A lo que voy, desde el punto de vista legal, y es ahí donde yo creo que nos entrampamos a la chilena en casi todo, ¿no? Desde el punto de vista legal, tiene un asidero que se suspenda, evidentemente, aquella resolución. Encontraron una vuelta para encontrar el punto legal para eso. Desde el punto de vista de la señal, de la señal que tú le das a la industria, a los clubes, al aficionado, y sobre todo al aficionado y aficionada que va al estadio a ver el partido. Es decir, ¿sabe quién? Lo que usted piensa no nos interesa en lo absoluto. La seguridad suya no nos interesa en lo absoluto. Y son estos mismos personajes que apelan, apelan a los castigos. Los que van a estar en la mesa, Rodolfo. Los que quieren sentarse en la mesa con el gobierno, si no tienen ningún sentido. En la 34ª mesa convocada por... De comisión. Vamos a hacer una comisión. Oye, comisiones distintas. Saquen a estos tipos. Colo-Colo hoy día es un saco de problemas. Colo-Colo tiene un montón de problemas, además. En la cancha. Fuera de la cancha. Ya se supo por qué está castigado Brian Cortés. Cometió un acto de indisciplina. Fue en la concentración de Colo-Colo. Ingresó una persona, una mujer, al hotel. Pero lo grave de todo esto, ustedes escucharon que Marco Rojo pidió salir anticipadamente de Colo-Colo. Marco Rojas. Marco Rojas. El kiwi. El kiwi. Él dice que porque no ha tenido continuidad, pero la verdadera razón es que la persona que entró a la habitación de Brian Cortés, dicen, es la pareja de Marco Rojas. No sé, no me meto en ese tema. Que además... Sí, don. Dicen, dicen... Paso, paso. Paso, paso. Yo me acuerdo con saber... Yo paso. Las opiniones vertidas de este programa, esto no es una opinión, estoy dando una información. Dicen que esa persona además trabaja en un medio de comunicación, específicamente en TNT. So... Lo grave es que hay un acto de indisciplina. Eso. Lo grave es que está castigado. Y lo grave es que hay un compañero de equipo que está pidiendo la salida de Colo-Colo. O sea, tiene altos problemas Colo-Colo en este minuto. No solamente en la cancha. En la cancha. Fuera de la cancha también. ¿Qué pasa, Gustavo Quintero? Tenemos... Basta ya. Tenemos algo relacionado con lo que hemos venido alegando durante años. ¿Quiénes son los dueños de los clubes? 11 de la noche, 35 minutos. Ya volvemos. ¿Conocen la comida vasca? ¿Y conoces el mejor restaurante vasco de Santiago? Te lo presentamos. El Choco a la Vez. Un lugar encantador en pleno barrio Bellas Artes. Con una tradición de 23 años, el Choco a la Vez se ha convertido en un foco gastronómico obligado para los conocedores de la buena comida vasca y española en general. Pasa y disfruta de una carta espectacular y de una atención de primerísimo nivel en Mosqueto 485 a la salida del metro Bellas Artes. Choco a la Vez. Tu lugar de encuentro con sabores realmente inolvidables. Heladería y Cafetería La Foca. Te presentamos los helados Protein Ice Cream bajo en calorías y que te entregan una alta cantidad de energía. Ven y conoce nuestros locales y disfruta nuestros exclusivos sabores en helados artesanales. Somos heladería La Foca, una empresa familiar chilena con más de 70 años entregando los mejores productos. Visítanos en www.lafoca.cl San Carlos de Apoquindo trae desde Las Vegas The Australian Bee Gees. El mejor tributo a nivel mundial de esta leyenda de la música. Ven a vivir la fiebre del baile. Ven a vivir Feel the Fiebre Again, Stay Alive, How Deep Is Your Love, Night Fiebre y mucho más. Los hermanos Gees. Ven a bailar y disfrutar de momentos sorprendentes dentro de este irrepetible show. Viernes 26 de Mayo a las 20.30 en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo de Australian Bee Gees. Viernes 26 de Mayo a las 20.30 en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. Viernes 26 de Mayo a las 20.30 en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo. El mejor despido injustificado. En esta acción judicial él le hace una demanda por una cantidad de lucas importante, ¿no? Estamos hablando de más de 400 millones de pesos. Es lo que dice la demanda. 400 millones de pesos que tienen que ver con el despido injustificado, con el daño que esto habría significado. Además con el porcentaje que por contrato le correspondía por haber negociado algunas ventas como gerente de jugadores. Lo que también ya me parece que como figura es medio extraño, ¿no? Sí. Medio extraño a nivel general. ¿Cuál es el punto? ¿Le dan una comisión por la...? Estaba dentro de su contrato y dentro de sus atribuciones como gerente del Club de Deportes de la Serra. ¿Cuál es el punto del asunto acá? Y por eso decimos basta ya como decía Mauricio hace un rato. Que esta negociación que él hace, toda su negociación, él la hace con la gente que de verdad controla el club. Él no habla con los dirigentes que aparecen nominalmente como dueños de la Serena. ¿La tuvo después de la reunión cuando ya lo habían contratado? La tiene después, pero ¿quién lo contrata a él? ¿Quién? Y es lo que dice en la demanda. No es algo que digamos nosotros, ¿no? Es Fernando Felicevich. ¡Qué curioso! Que es el controlador. Si usted revisa la propiedad de Deportes de la Serena, no aparece Fernando Felicevich. No aparece porque en rigor dueño no es. Pero ¿cómo el gerente general de un club va a negociar su llegada, su arribo, su trabajo, sus condiciones de pega con alguien que no es la máxima autoridad del club? Pero no solo lo hace con Fernando Felicevich. Lo hace en las oficinas de Fernando Felicevich. En bitacula. En donde se realizaban las reuniones de directorio del club. ¿No? Nada de esto es ilegal, en rigor. Nada de esto es ilegal. Pero evidentemente hay un cruce de intereses, que es lo que hemos dicho un montón de veces. Una cosa que es muy valiosa es el tema de la representación del jugador. Existen los representantes por algo. Los representantes existen porque le ayuda a los futbolistas a tener mejores contratos. Porque hace 20, 30 años, por una bebida y un sándwich se hacían los contratos de los jugadores y eso está a la vista de todo el mundo. El tema es cuando los representantes traspasan esa frontera, traspasan esa línea, porque pasan a ser dueños o controladores de ciertos clubes. ¿Y esto qué es de lo que tiene que ver? Coarta, la libertad de trabajo. Porque pasa en La Serena y pasa en otros clubes, con otros representantes también, que uno sabe dónde pueden ir a jugar algunos futbolistas dependiendo quién te represente. Y eso limita la libertad de trabajo respecto a jugadores y a entrenadores. Porque se cruzan un montón de intereses y porque además cuando están en más de un club se corre el severo riesgo que esos clubes se enfrenten. Y que en aquel momento tú tengas alguna intervención. Este señor Felicevic que niega en una entrevista a La Tercera ser el dueño de La Serena. No la sigáis negando. Es que ese es el punto, que no siga alegrando lo que viene. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Fuerte de La Serena 2022, donde apareces tú, aparece BEAR, aparece Osandón, aparece Valladares. A fines del 2021 cuando decían La Serena presentan Osandón y Valladares un programa, se lo aprueban. Y al rato después les dicen, ¿saben qué más? No, voy a seguir yo a cargo de esto. BEAR. Y le dicen, mejor ándate. Hay otra cosa que es más grave todavía. Sí, con respecto a Felicevic. Llama la atención, o sea, no es que llame la atención, es una cuestión, es un decir. Que la influencia de Felicevic en el fútbol chileno es indirectamente proporcional con la decadencia de la actividad. Eso nomás digo. Ya. Felicevic tiene puestas sus tentáculos en muchos, muchas zonas sensibles del fútbol chileno. Ahora... Así estamos también. Ok, ahora él puede seguir negando, pero ¿saben qué? Es importante que se sepa para que nosotros sepamos a quién ir a reclamarle cuando pasan estas cosas como las que pasaron hoy. Entonces déjate ya, basta ya de seguir mintiendo. Y una cosa más. Yo dije la semana pasada que estaban haciendo un emprendimiento. Sí. En Brickle. Que tiene que ver con la Universidad de Chile, con Azul Azul. Por si quieren ir a investigar, Brickle 600 está en las oficinas de 1290 y de 777. Ahí está el headquarters, o sea, el centro de comando de este grupo. El cuartel general. El cuartel general, donde operan también las casas de apuestas con este abogado apellido Gassman, que es el que está a cargo de las casas de apuestas. Ahí están fraguando el desembarco en la Universidad de Chile. Tenemos top secret. ¿Ustedes creen que no? Ya volvemos. Los protagonistas de la casa, los más regalones, ahora pueden disfrutar de Power Dog. Power Dog, el alimento premium elaborado con los mejores ingredientes de la más alta calidad, como mi Tommy, que está viendo en pantalla. Power Dog, en sus formatos para cachorro, adulto y adulto de razas pequeñas, en sus formatos de 3, 10 y 18 kilos. Y ahora, encuéntranos en las principales peti veterinarias del país. Power Dog, para los protagonistas de la casa. Si estás buscando una empresa de casas prefabricadas, debes considerar calidad de materiales, rapidez en la entrega, atención personalizada de sus colaboradores y, obviamente, un buen precio de mercado. Y, por supuesto, cuando hablamos de estos atributos, nos referimos a casas prefabricadas Colina. Más de 1.500 familias han cumplido el sueño de la casa propia junto a ellos. Lleva tu proyecto habitacional y te vamos a asesorar de manera integral en todo lo relacionado al desarrollo de tu sueño. Visita nuestro sitio web www.casascolina.cl Y entérate de sus modelos, precios y dónde están ubicadas nuestras sucursales. Casas Colina, un hogar te espera. El Círculo Central es presentado por Colchones Sleepwell. ¿Y tú, duermes bien? ¿Quieres jugar un partido de futbolito 7x7 gratis? Sortearemos tres canchas y solo debes ingresar a www.futbolitolavara.cl Regístrate en Verreservas y ya estarás participando. La única condición es que ya no esté registrado previamente. Los resultados serán publicados en nuestras páginas de Facebook e Instagram en la dirección arroba futbolito la vara. Síguenos, te estaremos esperando. Abogados especialistas en defensa laboral, deudas y penal. Son más de 15 años defendiendo a los chilenos. Aquí tendrás un equipo de expertos especialistas en defensa laboral para trabajadores como empleadores. Defensa deudor a personas naturales, emprendedores y pymes. Defensa penal tanto como defensa o querellante. Tenemos más de 7 mil millones de pesos ganados y recuperados en juicios y procedimientos de liquidación para nuestros representados. Ingresa a nuestro sitio web www.chiledefensa.cl Y agenda inmediatamente una primera llamada de orientación o visita nuestras redes sociales en arroba chiledefensa.cl Y recuerda, si acudes de parte de Círculo Central, exige tu descuento. Dos tenemos. Leonidas Vial está preparando su alejamiento de Colo Colo. Poco a poco va a dejar de tener influencia en el directorio de Colo Colo, lo que es una noticia gigante para el proceder del equipo Albo. Pero antes de eso ha logrado negociar algunas cosas. Negociar la incorporación de la corporación, valga la cacofonía, para que hayan votado por Alfredo Stone. Esa negociación se hace directamente a través de Leonidas Vial. Y lo otro, la mantención de Daniel Borón como director deportivo de Colo Colo, que se lo pidió la corporación. Me tengo que ir. El fútbol de la Sub-11, de la Sub-12 está jugando con un árbitro. Son los niños del futuro del fútbol chileno con un árbitro, sin árbitro asistente. Milad, nos has entregado el informe. Y yo sé por qué no lo han entregado, porque las pérdidas son cuantiosas. Y porque no quieres revelar la fuente de los préstamos ni las tasas que estás pagando. O hablas, o muestras las cosas. O arreglas todo lo que tienes malo, o ¿sabes qué mejor? ¡Ándate, compadre! Porque nosotros nos vamos hoy día. ¡Chao, Cristian! ¡Chao, chao! ¡Que estés bien! ¡Gracias por la sintonía! ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día del trabajador mañana! ¡Chao, chao! ¡Feliz día del trabajador después! ¡Feliz día del trabajador ahora! ¡Feliz día del trabajador! ¡Feliz día del trabajador mañana! ¡Gracias por la sintonía! ¡Feliz